Era un hermoso niño, gustaba jugar, aprender y tener amigos. Un día decide ser soldado. Juancito Pinto es nombrado tamborillero de los colorados. En la batalla del alto de la alianza, nuestros soldados bolivianos caían muertos. Juancito Pinto cambia su tambor por un fusil para enfrentar al ejército chileno. Y como muchos soldados, muere con coraje y valentía. El día de hoy, con nuestras Fuerzas Armadas, con sus profesores, les vamos a entregar 200 pesos por mil. Pero la pregunta que tienen que hacerse es, ¿y de dónde salió el bono Juancito Pinto? ¿De dónde salió el dinero y la plata? De los impuestos, de los minerales, de los puertos al gas. Ese dinero que ahorita van a recibir ha salido de las riquezas de la patria. Porque la patria son los niños, pero también son los recursos naturales. Son los jóvenes, pero también son las empresas del Estado. Y el día de hoy, la patria, representada por nuestras Fuerzas Armadas, les va a dar a cada niño 200 pesos. La patria le va a dar dinero a la patria. ¿Saben cuántos estudiantes van a recibir su Juancito Pinto? Dos millones doscientos mil niños y niñas. Un montón de niños y niñas. Hermanas y hermanos, vamos a arrancar con un bono Juancito Pinto. Esto no es regalo de Evo. Queridos estudiantes, de primario, secundario, quiero que sepan. Hace 20, 15 años, marcha que marcha, lucha que lucha, para cambiar la matriz económica de Bolivia. Y como va creciendo nuestra economía, una parte del crecimiento económico para el estudiante de Bolivia, llamado Juancito Pinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!